¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Es un buen partido, se logran los tres puntos, pero sin embargo se sigue fallando como lo decías en la delantera. Sí, la verdad que como te digo, la sufrimos al final porque quisimos, pero también de rescatar que pudimos mantener el arco en cero también, eso es bastante importante.